Buenos días chicas, buenos días, buenos días. Ya tengo levantada como una hora, pero estaba viendo el tiktok, diciéndolo. Uy no, las pestañas se me aplastan más ahora que me duermo boca abajo, me duermo así, voy de este lado y luego de este lado, así, me hago, todo me cambio, por ejemplo me acuesto boca abajo y de un lado descanso este hombro y cuando me cuento el otro lado descanso este, o el que queda arriba es como el que me duele, no sé por qué. Ay no, yo no tengo una taza limpia, todas están sucias. Tenemos que ir, les digo que la hinchazón chicas, desde que duro dormida, ayer me dormí temprano, me dormí como a las 11, como a las 11 es 10.50 más o menos yo creo. Ayer sí, me dormí, y desde esa hora hasta las 7 y media pues dormida, dormí de más. Pero ahora más que nunca permanezco hinchada por horas, por mucho, por tiempo, por más tiempo de lo normal, porque antes me dormía boca abajo, chicas, yo no amanecí hinchada. Cuando me dormí en el camastro yo no amanecí hinchada y ahora que duro así boca abajo, olvídense. Y yo no era de las personas que se dormía boca abajo anteriormente, entonces ahorita como que lo estoy padeciendo más, me siento más inflamada que la costumbre. Pero bueno, ni modo, es lo que es, le vamos a dar una taza a arón de conejo. Pero hagan de cuenta que voy a tener que hacer algo. Ay, yo creo que ya me voy a dormir en las pompas, es que amanezco muy, muy inflamada, que hasta parece que, fíjense, son las 10 de la mañana. Es para que ya se me hubiera ido algo, no, nada, sé. Desde las 7 y media, bueno, pero es que estaba acostada desde las 7 y media todavía. O sea, me vine levantando hace unos 30 minutos de la cama y estaba yo boca abajo todo este tiempo. Porque estaba despierta, pero boca abajo. Y si sabían que las... Platanito, en la mañana me gusta comer un plátano, especialmente cuando voy al gimnasio. Cuando no tengo tiempo de hacerme licuados o algo así de desayuno, un plátano en la mañana. Me gusta mucho. Como se le descompuso la camioneta a arón. Tengo que manejar una que le prestaron. Pero es de esas camionetas grandes. 4x4, de esas grandotas, no. Yo para qué las engaño. Yo con la vena, ahorita a ver cómo... De veras cómo me va, porque tengo un miedo. Siento que traigo como un tráiler. Siento que traigo un tráiler. Chicas, ni me bañé nomás. Me puse lo que sea y me vine. Porque... Ya ahorita lo bueno que vamos a llegar a donde vamos a dejar esta camioneta. Y ahí, ahí se queda. Y pues él maneja. Nos vamos a subir y ya él maneja. La cuestión es nomás, tengo que seguirlo ahorita. Pero no me da miedo a mí en estas trocononas grandes. Soy miedosa. Oigan chicas, por poco y era el último día que me veían aquí viva. Oigan, venimos a poner gasolina. Porque obviamente Aaron va a regresar la camioneta que le prestaron, que es esta. Y antes de eso, pues venimos a poner gasolina, porque le he prestado la camioneta. So, me dice Aaron, yo te pongo el gas. ¿Veis? Pon el gas. Pompé el gas y luego... Me dice Karen, ya, arráncate, vámonos. Me llama por teléfono. Digo, ok. Yo, pero fui la culpable que no voltee a ver si ya había sacado la pompa. Pero estoy imaginando que porque me dijo, ya vámonos. Voltee a ver acá y él ya se había ido. Y dije, ah, entonces ya, ya me puso el gas. Y le prendo. Pero obviamente siempre me volteo antes de mover la palanca. Y veo que tengo la pompa puesta del gas, oigan. Y yo prendiendo el motor, ¿se imaginan? Ay, no, chicas. Me dije, Dios mío. Imagínense la explosión que hubiera... Yo me hubiera petateado. Y ahora me pregunto si no fue en plan con maña. Porque qué casualidad que él se fue hasta allá. ¿Sí se movió? A ver cómo no se quedó ahí diciéndome, carnal. Ay, no, chicas. Sí me dio miedo. Le digo, a mí se pensé que era en plan con maña. Y le digo, ay, ching, no me funcionó. Y yo le dije, no, para que veas. No era mi tiempo. Por lo menos ahorita, hoy no. Ok, ya por fin llegamos. Ay, ay, qué bueno, qué bueno que llegamos. Qué bueno, qué bueno. ¡Ey! ¿Qué? ¿Arruinó tus planes? ¿Quién? No, no te, no me... No me, no te... No me fui para el otro mundo. Como planeaste con la gas. No. Yo sé que ese era un plan. ¿Ese es que lo que le hubiera planeado? No, yo sé. Pues no lo planeaste tan bien. No sé. Llegamos, chicas, por fin. Ya nada más nos compramos unos taquitos. Ahorita que llegamos acá. A la casa. Y Aarón se fue con las niñas a la tienda, a la Target. Los domingos van a decir que qué mala onda de mí soy antisocial. Pero los domingos prefiero pasármela yo sola en la casa. No, no sé, chicas, pero no... ¿Será que por qué ando del Tingo al Tango, de lunes a viernes, que los domingos y los sábados quiero pasarla en la casa? Sí, a veces me dan ganas de salir los sábados. Pero el domingo sí, 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 sí peleo por quedarme. Y cuando me ven que voy con mi familia, con mis hijos, voy porque se enojan si no voy y quieren que yo vaya con ellos. Pero en realidad yo no quiero ir, yo no quiero ir, yo soy... Yo los domingos quiero quedarme en la casa. Quiero quedarme aquí a estar en paz. Como que a descansar completamente el domingo ya para comenzar desde... Pues como... Desde cero el lunes y saber pues que, you know, volvemos a lo mismo y todo. Pero sí, no crean que a mí los domingos, yo si pudiera, me quedaría aquí en la casa todo el día. Y si a veces, si a veces si ven que es algo es porque los niños dicen, vamos, es que si no más no queremos ir. Y así yo como que, ay, ok. Ahorita como llegamos de la calle, ya me están llamando. Le dijeron, por favor, rompe con ellas. Le digo, es que yo vengo bien fastidada de manejar y es el otro. Dijo, ok. Ya me están llamando, a lo mejor el grupo te preocupa. Que yo no sabía qué fuerte y que como que... Qué fuerte eran las rosas. ¿Ven qué les dije? Bueno, ustedes vieron que este verano estuve poniendo tres matas. Tres rosales. Dos los planté yo y les digo que yo tengo muy buena mano para los rosales. Pero me parece que uno los plantó Aarón. Y créanme que cuando las personas no tienen buena mano para las plantas, con que le metan mano, se secan. Ay, no. Me da, o sea, no me gusta decirlo, pero es verdad. Cada vez que Aarón me ha ayudado a plantar algunas o que me ayuda como a ponerlas en lo que es la tierra, él no tiene buena mano, entonces se secan. Entonces los dos que yo puse acá están bien, pero el que puso él se veía. Nunca, nunca floreció. Se quedó todavía con las hojitas verdes, pero nunca le salieron botones de flores. Y ahorita está fresco afuera y están, se ven bonitas. Todavía los rosales son fuertes. Yo no sabía que fueran tan resistentes. Yo sentía que eran como más dóciles, como que no aguantaban. Y ahí están. Eso sí, los tocas y a veces los pétalos se les cae bien fácil. Pero ahí están todavía. Porque mis otras florecitas de ahí atrás del, del, de la yarda, esas ya, ya, ya se, se murieron. Yo sabía que cuando empieza así, se mueren. Ay, pero ahorita me asomé y las rosas están todavía ahí. Ah, pareciera verano. No sé a qué tan, no, yo sé hasta cuánto tiempo o hasta qué temperatura de frío las rosas aguanten. La verdad que no, porque es la primera vez que tengo rosales. Yo no me acuerdo de haber tenido antes. Entonces, no, nunca he tenido rosales, nunca me, porque nunca me habían llamado la atención. Pero esta vez dije, ah, me las voy a llevar. Muy buenas, salieron muy resistentes. Sí se les caen mucho los pétalos, pero sí son resistentes. Y aquí estoy viendo un árbol, miren. Este árbol ahorita lo ven así, todavía como medio verdidos o como que le están saliendo los colores de... Ya como que se está cambiando la hojita de color como a mostaza, color mostaza. Pero como unos dos o tres días para mi cumpleaños, que es como el veintipico, veintisiete, 26, 27, 28. Este árbol se vuelve amarillo, miren. Ahorita se los voy a enseñar, eh. Miren, ahorita está así todavía verde. Poquito a poquito hojitas como de color mostaza. Es este, este. Les voy a enseñar como el 25, 26, 27. Y ustedes van a ver la diferencia. Déjenme mostrarles las rosas, miren. Todavía es... ¡Ay, no se alcanza! Ahí está. Todavía ahí están. ¿Sí ven? ¡Ay, huele a comida china! ¡Huele rico! Miren ese botoncito chiquito. Está bien bonito. Todavía están ahí, miren. Miren, déjenlas acercar. Vean qué bonito. Miren ese botón. Ese chiquito. Y no se crean, a veces sí me siento culpable de que no quiero salir con ellos. Pero digo, hay veces que uno necesita ese tiempo de soledad como para, simplemente como para descansar la mente un rato. Y la verdad que ni me meto a mi teléfono ni nada. Mejor voy aquí a platicar con ustedes. Me siento, este. Hay veces que les digo, no, no te voy a nacer. Y yo creo que es la edad. Siento que llegas a un punto de tu edad que ya, como yo ahorita ya nada más quiero como tranquilidad. No me llama la atención ir a fiestas. Solo estoy contenta y a gusto. Como yendo comer con mis hijos, llegar a la casa y como, no sé, llevármela tranquila. No sé, yo, I don't know. No sé si es normal para mi edad o no sé si es porque yo fui mamá desde los 16 años. Y ahorita es como que ya me siento como que ya quiero pura tranquilidad. Y tengo mis días. Pero así son raros que si digo, sabes que quiero salir o algo. Pero como ayer que Aaron y yo fuimos a comprar un café, que nos salimos a comprar un café. Y que anduvimos de tienda en tienda buscando donas. Como que eso me... Ese ratito de salir me llenó, chicas. Yo sé que tal vez se vea insignificante, pero ese ratito como que... Ah, platicamos y tranquilos y estaba lloviendo. Y nos tomamos el café y llegamos y pusimos la serie y ahora la tranquilos. Hay veces que es todo lo que necesito. Claro que ustedes saben que me encanta bailar. Pero no todo el tiempo busco ese ambiente de baile. Sí, me gusta, me gusta. Para que les niego. Pero no es como que lo ocupe yo todo el tiempo. También he aprendido a disfrutar mucho. Estar, hacer cosas así. Disfruto mucho como leer en mi cuarto. Me gustan por eso mucho los viernes y los sábados. Porque es cuando a veces tengo más chancecita como de sentarme sin preocupación. Hay veces que les digo a los niños. Ey, voy a hacer de almorzar, pero pues de cenar. Se comen un sándwich o a ver si su papá les compra unos tacos. Hay veces que así le hago. Porque pues sé que entre semanas de a fuerzas hacerte comer. Y ahorita sí. Ahorita dicen, ¿quieres ir a la tarde? Y yo sí tengo cosas que comprar como para mí que yo ocupo. Pero dije, no, vayan, vayan. Vayan, aquí los espero. Y me quedé aquí y ya. Miren, me desestreso un ratito yo sola. El que siempre se queda conmigo es el Sammy. Ese siempre no me deja sola. Y tengo que armar un mueble que me habían mandado una compañía. Y está muy bonito. Entonces, voy a ponerlo porque ese era un video que tenía que haber hecho desde hace tiempo. Pero pasó que me operé, me fui a operar. Y pues ya no pude hacer el video. Pero ahorita lo voy a hacer y aparte es perfecta la ocasión. Para el tipo de mueble que es. De la tienda de Amazon, encargué... Ahorita les voy a hacer aquí. A ver. A ver, para acá. Encargué de la tienda de Amazon unos... Unos coquitos. Para ver si puedo salvar. Para ver si puedo rescatar mi árbol de Navidad. Voy a mover. Oh, ok. So, miren. Aquí están. Los ordené. Me costaron 9 dólares. Porque este árbol ahorita está en 200 dólares. What? Yes. Bien. Bien. Vamos a ver si estos son los que funcionan. Ojalá y espero que sí. Ojalá. Porque si no... No sé qué va a servir. Vamos a tomar uno. Pero... Pero esto cómo funciona. Creo que este no va a ser para este, oigan. Creo que este es nada más para las... Para los foquitos de foquitos que esos que van como con la... Ay, no sé, chicas. Aquí hay uno que está fundido, miren. Me parece que es este que saqué el otro día. Andando jalas. Con todo y todo. Eh. Lo rompí, ok. O no. Sí, sí tiene que venir con esta piececita. Pensé que no venía con esta piececita, pero sí. Miren. Este es el fundido. Quiero mostrarles. Está negro. Y este es el que, pues, está nuevo. Nomás no va a estar nevado. Pero es que los tenía encendidos porque dije, de esa manera... Puedo saber... Si ya... Ya prendió, ¿me entienden? Pero la verdad que no sé, chicas. Es que yo no soy buena para esto. No sé. Creo que ni los estoy metiendo bien. Es que... A ver. No, miren. Les digo que voy a tener que cambiarlos todos. Ay, ay. No, no, este... Dicieron que sí ibas a encontrar, león. Ah, no, este ya no. Está mal puesto, creo. Espérame. No. No, lo único que... Miren, no prenden. No prenden. ¿Qué hago, chicas? Ustedes tienen que tener... Mejores tips que... Para ver qué onda. Es que no todos siento que estén fundidos. Pues no nos sirve, chicas. Ya le hemos cambiado todos esos. Y Aaron sigue cambiando. Y ninguno es... No. No va a ser Aaron. Ya le calamos y le quitamos y... Y no quiere prender acá, nada más allá. O sea... Abajo no, nada más arriba. Ya no... Voy a tener que ponerle yo la... Las luces ahí para que se vean más o menos. Porque si los metí bien, ¿no? Será que a lo mejor yo no los metí bien. Ah, no. Pero no, yo siento que sí. No. No. Ten cuidado. Ya conseguimos... Prender abajo. La de abajo. ¿Cuál lo trae? Poquito de aquí, ¿no Aaron? Y un poquito de aquí. Ya nada más nos falta encontrar el de en medio. Pero ahí vamos, ahí vamos. Ya hicimos un progreso. Ya estábamos por rendirnos. Miren ya cuántos les hemos quitado. Casi ya cambiamos toda la serie. Vean. ¿Cuántos hemos quitado? Oye, ya creo que también hay. Y... Y no le podemos encontrar el de ahí. De esa sección. Que ya no es mucha. Es nomás esto, así. Pero pues casi le cambié completamente la serie al árbol. Y les digo, cuando no compran árboles que son LD, estos usualmente pasan cada año. Y cuando es una serie, siento que es más fácil. Pero cuando es en un árbol de Navidad que está flocked, que tiene la nieve que es de mentira sintética, lo que sea. Es más difícil porque una está bien pegada, ¿verdad? Saron le hace con el cuchillo para poder sacar como la bombilla. Está bien pesada para sacar y adivinar y encontrarla. Porque luego como se esconden también entre las ramitas del árbol y están así que parecen una, un pedacito de rama de árbol y no ves que es foco. Y pues, con uno que no sepas que es el malo, pues no, nunca te van a prender. Así es que a ver cómo nos va. Aquí como quiera. Que ya no se ve tan mal. Ya, por lo menos ya. No, aquí en cámara sí se ve mal. Pero aquí en vivo y en directo no se nota mucho. Pero aquí en cámara sí de a tío se ve que esta sección. Toda esta sección le falta. Sí, aquí sí se nota. Ya es bien tarde. Espera que luego no se ve nada, ¿no? No, no se ve. Tengo una línea escondida. ¡Lo logramos! Chicas, lo logramos, vean. Estaba a punto de mandarlos a volar. Bueno, no, no, no los dos, pero este sí. Porque a mí no me gusta, no me gusta poner la lucecita. Desde un día que puse, ¿sabes cuántas lucecitas? Y creo que hasta lo grabé. ¡Ay, no me estaba cayendo! Porque no, no, no. Olvídense. ¡Yes! Lo logramos. Pues, mucho lo logró casi Aarón. Hay que reconocer. Hay que reconocer. Casi fue Aarón. Yo fui como 20%. Ay, miren, hasta cómo no tengo lucecitas. Miren, no es mentira. Tengo todo este dedo rojo de andar quitándolo como los foquitos. De verdad, en serio. Estar pulling, pulling, pulling. Ahora sí, ya lo dejo estar ahí. 40.000 lucecitas después. ¿Claro? Sí. ¡Qué suiteré! Ay, chicas, estoy tan contenta porque estaba triste de que estaba todo... Ahora nada más le tengo que dar un fluff. Una, este fluff. Porque las ramas ya se enchocaron. ¡Ya, hombre! ¡Samuel, quién no entiende! ¡Ay, Dios mío! Ya diles que ya es bien tarde. ¡Uy, no! Se sabe todo el día en el juego. Sus hijos no son así. Hanini Chase aquí, miren, viendo la televisión. Metimos la tele de allá afuera porque como no... Acá está el patrón en su trono. Entonces tienen que improvisar y metieron la tele delgazivo para ver aquí. ¿Sí? ¿Sí la puedes vender, Dani? ¿Vas a ver un show? Oh, eso es correcto. ¿Cuál vas a ver? ¿Vas a ver un show? ¿Cuál vas a ver? ¿Cuál vas a ver? ¿No? Oh, sí. I'm going to be watching that one. ¿Yup?